Hola compañeros de YouTube, hoy os traigo la audiocrítica a la película Doctor Terror. Esta es una película de terror británica estrenada en 1965, producida por Amicus Entertainment y dirigida por Freddy Francis. Fue protagonizada por Christopher Lee, Max Adrian, Ann Bell, Peter Maiden, Alan Freeman, Neil McCallum, Roy Castle, Donald Sutherland, Michael Gove y Peter Cushing. No me esperaba gran cosa, imaginaba una película de terror estándar, muy en la línea de la Hammer y Amicus Entertainment. Me esperaba una obra lineal, con buen guión, grandes decorados, efectos especiales sencillos y algún que otro sustillo previsible, pero ni me imaginaba esta maravilla con mayúsculas. Doctor Terror me encanta, me parece la mejor película de Freddy Francis. La ambientación, la historia, la música y la tensión en las escenas finales hacen de este clásico una obra maestra del género. Las interpretaciones son extraordinarias, la dirección magnífica, la banda sonora excelente y la película en su conjunto es una auténtica maravilla y un gran clásico del terror. La trama de la película se sitúa en un vagón de tren. Allí tiene lugar un encuentro casual entre cinco personas. Sin embargo, poco antes de que el tren salga de la estación, entra en escena un extraño sujeto. Un hombre que afirma tener la capacidad de prever el futuro. Aunque en principio nadie lo toma en serio, todos empiezan a interesarse al escuchar lo que el doctor quiere decirles. Cada viajero tiene un futuro terrible que el espectador puede observar en forma de cortometraje. De hecho, la película podría dividirse en varios relatos dentro de la historia principal. El primero de estos relatos no me pareció nada del otro mundo. El segundo ya está mejor y el tercero sigue un poco la línea del primero. Pero el cuarto y el quinto son terroríficos y se preparan para guiar al público hacia el inquietante e inesperado final. Un final que es una auténtica maravilla. Y lo es principalmente porque nadie lo ve venir hasta el último momento. Es como el final del planeta de los simios, una terrible y macabra revelación que te deja una gran inquietud en el cuerpo. No tengo nada más que decir. Esta película me ha encantado y le voy a otorgar una nota de 10 sobre 10. Lo único que no me convence son los murciélagos. Entiendo que esta película tiene más de 50 años, pero al igual que en Las cicatrices de Drácula, resultan demasiado artificiales y te sacan un poco del contexto del film. Pero eso no es más que un problema menor. Reitero que la revelación final es impresionante. Este ha sido mi vídeo de hoy. Si os ha gustado por favor dadle a like. Si no os ha gustado con la conciencia tranquila podéis darle un pulgar abajo. Por favor suscribíos a mi canal, compartid el vídeo y ya nos veremos en el próximo.